Geatzi Valdés, reportera de NEMAS, tiene más detalles de esta investigación. Le digo por la muerte de Íñigo Arenas en el Estado de México. Geatzi, ¿qué nos tienes? Cuéntanos. Claro que sí, nosotros nos encontramos aquí en las instalaciones de lo que es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Son imágenes en vivo de mi compañero Adrián Ortega. Y es que estamos ya a minutos de que comience este traslado que ya nos comentabas, pues va a ser rumbo al penal de Barrientos, ubicado en el municipio de Tlalnepantla. Al fondo se pueden observar estas cuatro jóvenes, ellas empleadas del lugar, los dos hombres también empleados del lugar, quienes fueron detenidos por estos hechos. Bueno, pues ya han sido subidos también a una de estas unidades que tienen en las imágenes en vivo. Se trata de Aritzi Abril N, Ana Karen N, Cecilia N y Ana Karen NN, así como dos hombres, Carlos Daniel N, quien justamente, bueno, pues serán investigados por estos hechos. Un juez de control en ese penal es quien va a definir su situación jurídica y nosotros vamos a dar seguimiento a este traslado y también a las investigaciones que se hagan en torno a estos hechos. Así es como comienza con un fuerte dispositivo de seguridad, ya se han cerrado las entradas, los ingresos en estos momentos de la fiscalía, pues para que personas que venían a realizar algún otro tipo de documentación, de papeleo, pues no pueden ingresar debido a este fuerte dispositivo que se está llevando a cabo. Estamos a aproximadamente 77 kilómetros de donde se ubica este penal. Nosotros ahorita nos encontramos en lo que es Toluca, aquí en el Estado de México, y vamos a ir en dirección hacia el penal de Barrientos. Podemos observar este dispositivo, pues encabezado por una camioneta blanca, seguido de estos dos vehículos de alta seguridad. Aquí afuera se encontraban familiares de estos seis detenidos, quienes, bueno, pues a su salida estaban señalando justamente algunos mensajes de apoyo. Detrás también viene otro vehículo con policía de investigación y bueno, pues en estos momentos comienza el traslado, como lo pueden apreciar. Así la situación que se vive, una investigación que todavía está en curso, se han hecho ya algunas entrevistas, se han observado cámaras de videovigilancia. Y bueno, pues en esta tarjeta informativa que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lo que se informó es que presuntamente, pues parte de lo que se investiga es si se le puso algo en la bebida a este empresario, el empresario Íñigo Arenas, de 41 años de edad, quien, bueno, pues ya también lo relataban en esta línea del tiempo que se hace. Sale de las 3 de la mañana de un bar ubicado en la zona de Polanco. Ahí aborda un taxi, posteriormente llega hasta el municipio de Naucalpan a otro bar y bueno, pues es ahí a donde ingresa. Y también estas cuatro mujeres que lo acompañaban señalan en esta tarjeta informativa que se le invita a subir a un área VIP y es a las 5 de la mañana con 47 minutos cuando, pues de primera instancia, una de ellas avisa al jefe de seguridad que él se sentía mal y que se había puesto morado. Posteriormente se le practica RCP y bueno, pues de acuerdo con testigos también de este lugar, nuevamente el cliente se pone mal y ante esta situación se llama a los servicios de emergencia. Es hasta las 7 de la mañana con 34 minutos, ya sería del domingo 6 de agosto, cuando bueno, pues ya la policía de Naucalpan, la policía municipal, pues notifica tal cual sobre el cuerpo sin vida del empresario. Así es como continúa este despliego, ya se registra una lluvia de intensidad moderada aquí en lo que es Toluca. Se espera, bueno, pues que sea un traslado que va a durar alrededor de una hora de acuerdo a lo que hemos previsto. Pueden observarlo dos vehículos en donde vienen a bordo, pues estas cuatro mujeres y estos dos hombres, todos ellos empleados del lugar, quienes desde el día en que ocurrieron los hechos también, de acuerdo a lo que nos señalan, pues habrían estado declarando por esto que sucedió. Así las cosas, nosotros por supuesto vamos a seguir pendientes. Así es que Axi, son seis los detenidos, dos mujeres identificadas como Ana Karen, Axiri Abril, Cecilia, Eduardo y Carlos Daniel, acusados pues de estar involucrados en la muerte del empresario Íñigo Arenas, que han concluido luego de recabar la investigación y de distintas entrevistas que murió por asfixia mecánica, por sofocación inducidas, bastante larga la conclusión. Y en estos momentos está siendo trasladado desde la sede ministerial, están siendo trasladados porque son seis los detenidos, al centro penitenciario y de reinserción social de Tlanepantla, para que se resuelva su situación jurídica, un hecho que ocurrió el fin de semana pasado y que antes de que se cumpla la semana ya hay seis personas detenidas. Es el traslado, Axi Valdés, nos darás el reporte, nos dices una hora durará aproximadamente el recorrido. Seguiremos pendientes y mucho cuidado porque por lo que vemos llueve y llueve fuerte, Axi. Así es, ya comienza esta lluvia fuerte, estamos todavía en lo que es parte de Toluca aquí en el Estado de México y estaremos dando puntual seguimiento a este traslado. Gracias, Axi. Regresamos contigo en unos momentos, en caso de ser necesario. Gracias, Axi.